¡Eh! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Folgorio! ¡Alegría! ¡Toma! 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 Chicas, vueltitas, la gente pide vueltitas en el yonja. ¿Sabes que la gente del yonja es media brava, pues, no? Chicas, vueltitas, por favor, todas completitas. ¡Oh, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Ustedes tienen un tema sensacional. Ese tema que ya lo conoce todo el mundo, que es el bombón asesino. Ah, sí, un tema que nos encanta. ¿Tú lo conoces? Por favor, se dice bombón. ¡Yo soy el asesino! ¡Ah, claro! ¡Bombón está allá! ¡Vamos a por allá, tú! ¡Hola, bombón! Buenas noches, bombona. ¿Cómo estás, preciosura? ¿No? ¡Ah! Tú eres bonobón. ¡Ella, sí! ¡Ella quiere! ¡Ella también quiere ser cómica! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ese bombón asesino nos puede encantar un pedacito, por favor, Yolanda. Por supuesto, claro que sí. Mi cinturita, que parece que a todos aquí, pues si me pongo una falda curtida, el meneo me la sube todita. Grit tan bonita, cuando bailo uno que otro sexy, así supieran que yo estoy tan solita, y que bailo porque soy dinamita. Porque somos las chicas de... ¡Alma de Chá! ¡Ellas viven en nuestro yonja, señores! Bueno, Yolandita, por favor, la gente, la gente quiere... La gente quiere contratarla de ustedes, chicas, porque son preciosas. Y para nosotros es el mejor grupo que tenemos aquí en el país. ¿Quién nos dice los numeritos? Tú, esto... Emily, por favor. Emily, me voy a poner a tu lado, Emily. Ya que... Ya que... No, ya que nunca he estado... No, vecino, por favor. Ya que... ¿Qué te voy a tener miedo? No, que te voy a tener miedo, vecino. Es mi vecina. No, vecina nuevas. Vecinita. Queremos los teléfonos para el número de contrato, por favor. Pueden ubicar al 829 asterisco 0506 o al 113 asterisco 8343, al que siempre marcas. Un fuerte aplauso para nuestra vecina de Almabella, por favor, a sus sitios, fueran tan amables. ¡Vamos ahí, bailando! Toma, 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 toma. Yolanda, 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 yo te doy. Yolanda, 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 yo te doy. Un fuerte aplauso para la vecina de Almabella, por favor. Ahora sí, viene lo mejor, creo yo, que se viene, señores, lo mejor de la noche. Ustedes saben que acá tenemos un vecino que todo, todos los años, siempre está con nosotros y es un gran imitador. Está frustrado. Pero él, sin embargo, quiere seguir imitando, señores, por eso. Ya que ustedes lo conocen, yo no voy a decir su nombre. ¿Para qué, señores? Si ustedes ya lo conocen. Con ustedes, señores, vamos, ustedes lo dicen a el gran... ¡Yuca! ¡Yuquita, por favor! Maestro de maestros. Maestro de maestros, ¿qué es lo que usted nos puede imitar el día de hoy? ¿Algo nuevo que nos traiga? Bueno, algo nuevo, la imitación del cocodrilo ¿La del cocodrilo? Sí, que se come a un pato No, no, un momentito, ¿el cocodrilo qué? Que se come a un pato Maestro, por favor Ese nuevecito No, no, debe ser nueva porque no la sabemos Claro Dele maestro, el yonja de usted Bueno, y dice así, ¿no? Perdón, 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 perdón ¿Eso qué es? Este, el cocodrilo que está mirando a su presa Ok, perfecto Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? El cocodrilo se sumergido Ok, perfecto, pero no lo vean Sí Entonces el cocodrilo ¿Qué está haciendo ahí? Está pues nadando para chapar al pato Ok, muy bien, muy bien Y de repente sale, ¿no? Y pssst Ok, está mirando Sí Y el pato ya se voló Señores, el aplauso para MAMA MAMA, que después de tiempo ¿Cómo estás? Muchas gracias Buenas, vecino Antes de continuar con esta actuación Quiero decirle que mañana es el último día Para apagar la luz y el agua Oye, no te pases, pues Estamos celebrando el día de la madre MAMA, ¿qué pasó? Pero hay que ser organizado, pues Bueno, tiene razón también Tiene razón, tiene razón Y va a pasar a cobrarle la vecina Luisa con su gata ¿Qué? Más bien tengan cuidado porque araña Ya, ok, ¿la gata? No, la vecina Luisa Qué linda cola que tiene ¿La vecina Luisa? No, la gata No le hagan mucho cariño porque está lunada ¿La gata? No, la vecina Luisa Y si la ven lamerse el pecho No le digan nada Ya, ¿la vecina Luisa? No, a la gata Oye, ¿total? Bueno, ya me voy porque tengo que darle una bañadita No, no, ahora sí A la gata No, a la vecina Luisa Oye, ¿total? Bueno, le voy a declamar una décima Va, va, va Señoras y señores, con ustedes Una décima del negro MAMA Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ahí Del poeta Carlos Jurado Silva Titulada Para ti, madrecita ¡El aplauso, señores! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En este día grandioso Que a todos tiene contento Yo también con mucho aliento Celebro lleno de gozo Siento en mi pecho alboroso Y crece más mi deber Por quien me hizo comprender Por quien me hizo comprender Con su entrega cristalina Que con voluntad divina Existe en el mundo un ser ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Silencio, por favor, silencio Ese ser tan puro y santo Que hago alusión hoy día Es la madre vuestra Mía La que enjuga nuestro llanto Es el remedio y es canto Que cura nuestras heridas Es la mujer más querida Que nos libra del quebranto Y nos sigue dando tanto Después que nos dio la vida ¡Vamos ahí! ¡No, qué maestro! ¡Fuerte los aplausos para Mama! ¡Tremendo maestro de maestros! ¡Vamos ahí, señores! Bueno, Mama se despide, señores Pero nosotros ¿Quieren bailar? ¡Sí! ¿Quieren gozar en el Día de la Madre? ¡Sí! ¡Perfecto, señores! Tú, oye, borracho maldito Que me tienes harto tú hoy día Escúcheme, señores Como ustedes quieren gozar ¿Quieren bailar? ¿Un baltecito? ¡Sí! Señores Vamos a rematar esta fiesta En el Día de la Madre, por supuesto Con una música espectacular Que nos tienen los maestros Viruti Capulina Cuando ustedes deseen Y todo el mundo ¡A bailar! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Va! ¡Ajá! ¡Vamos, vecinos! ¡A bailar, vecino! ¡Vecino Yuca! ¡Con las vecinas! ¡Vamos, vamos, vecino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vecinas, únanse! ¡Vengase pa' acá! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Ajá! ¡Eso! Mañana es el día de la madre Que seguramente Que seguramente lo pasaremos Con la mujer que nos dio la vida Tal vez juntando nuestra monedita Le daremos un regalo Que ella agradecerá con todo el corazón Pero el mejor regalo que le podemos dar a nuestras madres Es quererlas Respetarlas Y no olvidarnos nunca de ellas Adorarlas No solo un domingo al año Sino Todos los días de nuestra vida ¡Feliz día, mamá! ¡Rompon filas! ¡Vamos ahí!